¡Sale! Gira, baja, sube, tres, gira, baja, sube, baja, gira, frente, lado, vuelve para aquí ¡Vamos de nada! ¡Vamos de aquí! ¿Cómo nos fue, Jackie? Este día que estuvimos padrísimos, ¿no? Vamos a iniciar, 30 segundos, 3, 2, 1, abre y cierra, giro ¡Ale, venga, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja, sube, baja ¡Vale! ¡Sube! ¡Baja! ¡Lado, sube! ¡Baja! ¡Hasta por esa, 30 minutos! ¡Vamos de nada! ¡Sube, sube, sube, sube!